Uno tiene una personalidad y una forma de ser que siempre te quieren estar diciendo espérate, aplácate y tú dices, ok, que está mal realmente que yo sea tal y como soy y esta mujer creció con una madre un poco castrante que le decía, hey, date quieta o yo quiero una princesa y mira al final lo que tuve o cuando tuve, cuando tuvo al varón esa madre se sintió feliz y por ende, ella se sentía como, wow mi mamá con mi hermano es diferente a como se porta conmigo El switch de personaje Mira que pasa Casals, uno se tiene que convertir en una atleta de las emociones o sea, tú no puedes permitir, es como cuando tú te vas a entrenar al gimnasio, tú no puedes permitir que las emociones te dominen a ti pero eso no quiere decir que tú no te dejes llevar de la emoción también, porque va a haber un momento donde yo voy a conectar que tal vez yo arrastre a la audiencia a ese mismo espacio y se puedan sentir identificados conmigo, pero es como ese respirar y ya y salir y sí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!